que tal fanaticada de el encordado una vez más desde la noche esta noche en viernes tenemos un invitadaso directamente ya no sé si desde un lugar donde haya mucho rock o de la jungla pero tenemos esta noche a Sherkan ¿Cómo estás Sherkan? Yeah ¿Cómo está toda la banda de de seguidor de mi canal el TV mucho tiempo que que no nos veíamos carnal creo que desde que fuimos a Oaxaca ¿No? Tú tú recuerdas este pues mira precisamente en la jungla escuchando rock carnal. Ah o se hayas mezclado desde la jungla escuchando rock pues puro rock and roll. Eso es todo mi señor. Pues para empezar esta charla amigo regularmente a todos los que aceptan esta invitación de estar aquí con conmigo y con toda la gente que puede estar en el en vivo esperemos es un poco noche pero si no de todos modos se va a quedar aquí y también va a estar para YouTube entonces vamos a charlar pues ameno Michelle y para empezar me gustaría saber ¿Cómo fue que inició el amor a este deporte? ¿En qué momento dice el niño? Yo quiero hacer lo mismo que a lo mejor un luchador que yo que tú admirabas de niño yo quiero realizar lucha libre. Claro que sí carnal pues fíjate que yo soy de la colonia portales tengo toda mi vida viviendo aquí y este está cerca el mercado de portales y cada aniversario del mercado hacían funciones de de lucha libre este llegó a venir el último guerrero Blue Panther los villanos y este desde que tengo uso de razón mi papá me llevó a ese aniversario ese evento de lucha libre y yo realmente quedé fascinado no 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 primero no comprendía no todos esos colores todo ese espectáculo que estaban dando realmente me atrapó entonces desde te digo que desde que me acuerdo yo yo quise yo siempre quise ser ser luchador. Nos platicas de estas anécdotas que a lo mejor muchos coincidimos en eso a lo mejor no siendo luchadores pero sí de niño viendo funciones de lucha libre gratuitas en mercados y de ahí enamorarnos del deporte y centrarnos y entrarle con todo a este deporte que es tan hermoso pero cuéntame cuáles fueron esos luchadores que dijeron al al niño que estaba viendo esas funciones guau a quien admiraba ser Khan cuando empezó con este deporte. Pues mira después de conocer la lucha libre en el mercado en el universitario del mercado portales me seguí con era un niño no 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 tenía celular igual no tenía como computadora o no sabía como que buscar lucha libre ahí solo veía la la tele no el el sábado del consejo mundial y los domingos la triple a quedé fascinado lo estamos platicando hace un rato con las historias que quedaba antonio peña en ese entonces cuando llegó gronda la triple a es un güey mamadísimo hacerle el paro a los técnicos y entonces no más este güey salió su personaje pero de los que verdaderamente me enamoré fue de los vipers los vipers eran un estilo tan distinto a todos los demás eran más allá yo sentía que eran más allá que 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 unos rudos eran como unos mercenarios unos rebeldes que que solo haciendo que lo que ellos sentía que estaban bien entonces y para mi generación los vipers era histeria el segundo histeria psicosis ripper abismo negro el mosco de la merced el la segunda versión y se acababa de salir cibernético maníaco creo que ya no estaba ahí pero esa es esos este esos rudos tan locohéroes fueron los que los que yo admiré desde un principio nos podrías contar cómo fue si es que recuerdas porque ha habido casos en los cuales no lo recuerda cómo fue ese primer entrenamiento fue realmente duro cómo lo viviste porque hay muchos que realmente después de ese primer entrenamiento en ocasiones tiran la toalla y deciden no volver más a entrenar lucha libre que fue lo que también motivó a ser can para seguir ese camino elegir el camino de la lucha libre y qué era lo que lo que lo que lo motivaba para levantarse al día siguiente o dos días e ir a entrenar nuevamente pues qué crees hermano yo pues te digo compraba revistas y y veía las entrevistas de ahí que les dan luchadores todos decían no pues es mínimo un uno o dos años entrenando lucha olímpica otros dos intercolegial y luego otros tres o hasta cuatro la lucha libre profesional entonces yo nunca tuve cercanía con con algún luchador profesional antes de de pisar un rin entonces pues mis bases precisamente era lo que leía en las revistas yo antes practicaba natación en la alberga olímpica el gimnasio juan de la barrera y un día vi que decía que también practicaban lucha olímpica entonces dije guau pues aquí es aquí aquí es donde se empieza y empecé practicando lucha olímpica cuando llegué y el no ver un rin fue así de qué es esto dónde está el rin estaba la colchoneta famosa del círculo amarillo y rojo y estuve ahí un buen tiempo preparándome según yo era niño tenía como ocho años yo ya estaba preparándome para ser luchador profesional este no duré tanto lucha olímpica y precisamente otra revista promocionaban el gimnasio latinoamericano que ahora es concreto mi primer profesor fue el profesor durango señor mi profesor carmona es papá de histeria y durango kit junior y pues yo ya tenía bases por la lucha olímpica ya había armaromas ya sabía algunas algo de tumbling no por así decirlo la toma de referee derribar pero no sabía cómo caer o sea no sabía lo que era azotarse en un rin este subir a las cuerdas entonces para como en toda a cualquiera que le preguntes el primer entrenamiento es dificilísimo y al otro día no te puedes levantar te duele te duele al último músculo de tu cuerpo las articulaciones no si todo 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 pero ahora sí si te gusta vas a regresar al otro día y realmente no es para ti pues no lo es que nos puedes contar cómo tomó la familia que a los ocho años dijera sabes que aquí comienza mi camino es lo que yo quiero hacer cómo lo toma la familia lo toma como que era un juego de un niño que solamente quería divertirse o ya era con algo de seriedad porque también decirle a un hijo yo creo no sé que me puedes platicar ahorita pero decirle a un hijo vas órale entrena tenemos el riesgo de podernos hasta lastimar cuando estás entrenando entonces cuéntanos cómo es ese proceso de asimilar a qué se está preparando pues fíjate que mis papás lo tomaron al principio como es algo pasajero no un deporte es un hobby pero realmente yo lo traía bien bien arraigado bien precisa la la meta yo voy a ser mucho profesional voy a salir en estas revistas que le digo voy a salir en el nueve los sábados o los domingos no importa entonces pues cuando vieron que que seguía y seguía fue cuando mi mamá fue cuando empezó a preocuparse no de más que nada cuando debuté yo debuté en compas y sin máscara por ahí pues tenía catorce años y cuando vio realmente lo que era pues enfrentarse a alguien más ya con público y todo eso el calor de la lucha pues empezó a preocupar mamá no es fan realmente no es fan nunca ha estado de acuerdo la entiendo no un poco digo no pues no es feliz no creo que nadie es feliz ver a que sus hijos le peguen no incluso los mismos luchadores que son papás dicen que ellos no quieren que sus hijos sean luchadores este pero es es cosa de acostumbrarse yo creo que a lo mejor te repito si si te gusta algo lo haces por ti sin pues cuidándote obviamente pero a lo mejor no no tan no frenarte tanto con con lo que pienso diga la la gente incluso sean pues tus papás obviamente respetando sus creencias y sus sentimientos claro ahora nos cuentas que el debut fue a los catorce años como se vive un debut a una temprana edad como un niño puede asimilar a la mejor la crueldad que pueda haber en el fanático que va a haber una función de lucha libre ya sea el lugar que sea pero tenemos que ser bien conscientes que hay veces que el fanático en la lucha libre no se mide y no conoce tener el límite del luchador a la persona que está haciendo el espectáculo no como lo asimila un niño de catorce años pues fíjate que yo estaba justo entrenando y llegaron así como que unos señores a platicar con mi profesor no yo estoy haciendo algunos movimientos y este y justo le pedían algunos cuadros para el mercado de jamaiquita le hacían función de lucha libre cada cada año entonces me llamó me dijo ven este creo que ya estás listo para para debutar vas a tener tu primera función yo no pero no tengo nada no te preocupes ya te prestamos me dijo tú solo ya después vestidores me dijo tú solo vas a hacer lo que lo que sabes hacer no te pongas nervioso no hagas cosas de más solo haz lo que tú sabes hacer este obviamente me hicieron con alguien más pesado cuando cuando ves otras personas que no son las con las que entrenas pues ahí empiezan los nervios de de presentarle porque yo he dicho sin máscara presentarle tu cara al público no que se siente son muchos tu cabeza se inunda de de cosas qué va a pensar la gente qué tal y me pegan qué tal y me da miedo qué tal no sé lo que sea no qué tal y me dan un mal golpe pero descubrí algo algo fantástico que solo lo lo paso en ese momento que es es como si existiera un interruptor en en mi ser en en mi adrenalina en en sentimientos cada que me puedo estar muriendo de nervios pero cuando atravieso las cuerdas para subir al ring me cambio el chip y este me entra la adrenalina y me enfoco en en lo que estoy ok vamos a saludos en el chat en vivo está palanqueta saludos a cercani y un hola tv saludos palanqueta david rojas también saludos tv saludos ser entonces este saludos carnal también también me me causa un poco de duda cómo es que surge el personaje de cercan tú lo tomas de dónde viene sabemos que hay un cercan muy famoso por películas de de infantiles pero cómo lo tomas tú como cómo es que conjuntas esa personalidad con con el que está abajo de esa vasca pues realmente después de que fui descubriendo la lucha libre ya en con acceso a internet y todo esto porque yo antes que nada antes de ser luchador fui fan y aún lo sigo siendo a mí me gusta ver las luchas me gusta tengo ídolos todavía investigo me gusta leer más sobre la historia de la lucha libre sobre el pasado y todo esto entonces conocí a un luchador que para mí es increíble uno de de esos luchadores que sólo van a existir una vez vi en Japón a Tiger Mask a Satoru Sayama se volvió mi ídolo totalmente y dije yo quiero ser algo yo quiero ser un tigre también me quiero ser como él aparte de sus movimientos eran para esa época como dicen muy adelantados para su época la parte de ser tan ágil y aéreo era muy muy duro se ve que el señor conocía de artes marciales y se enfrentaba a cualquiera chicos a grandes a extranjeros a lo que sea aparte de que por mi estilo de lucha que no soy tan alto a lo mejor no tengo un cuerpo tan tan grande soy muy ágil y muy rápido entonces para mí un personaje yo yo pienso como luchador y como aficionado que tienes que tener un nombre un personaje que sea adecuado o acorde a tu complexión física o a tus movimientos no me iba a poner como el elefante o el rinoceronte o qué sé yo si no expresaba eso al público entonces me quedó claro que yo iba a ser un felino dentro de la lucha libre pero no sabía cómo tampoco quería ser porque ya hay bastantes que felino o que el tigre o el tiger o kuma o lo que sea entonces yo quería ser un personaje así un felino pero sin el el mote de ah pues es un felino porque ahí dice el gato ahí dice el tal entonces salió el precisamente en ese tiempo que me puso Shere Khan salió el live action del libro de la selva y este me enamoré totalmente del personaje de Shere Khan alguien que defendía a los suyos aparte de claro es el antagonista pero sus ideales de defender a los suyos de alguien que lo estaba atacando de que estaba dando la vida y tenía y hacía lo que fuera por protegerlos pues para mí era era un mensaje claro entonces por eso opté por llamarme Shere Khan aparte de no ser el nombre de como te repito de gato de felino de tigre ya investigando sé que es un hombre hindú que significa rey tigre entonces pues me enamoré más del nombre la máscara que que conceptos tiene vemos que hay hay un símbolo en tu frente que creo que a todas tus máscaras si no es que me equivoco se lo he visto tiene algún este significado claro fíjate que a mí también me gusta a mí me gusta investigar yo soy de los que ven documentales me gusta leer aunque un personaje diga todo lo contrario y este me gusta mucho la simbología la historia de de todas estas cosas los mayas los hindús las religiones todo esto entonces descubrí este este símbolo que es la mano de Fátima o Hamza significa protección a veces soy muy supersticioso me gustó mucho la leyenda de 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 este símbolo de Hamza y quise ponérselo precisamente por por protección por protección a la persona que está debajo del de del equipo ¿no? del traje al mejor Sher Khan puede hacer muchas cosas pero pero la persona que está abajo es la que pues al final de cuentas es la la mortal por así decirlo ¿no? entonces pues le quise poner el el Hamza y nunca se lo he quitado ninguna máscara para precisamente para protección protección es algo como simboliz simbólico que Sher Khan aparte de de cumplir el sueño de del niño está protegiéndolo vaya vaya ahora entendemos muchas cosas y por ese ese motivo es que esto se llama más allá del encordado tratar de entender un poco más la mentalidad de la persona como tú la mencionas me gusta ese contexto la persona mortal ya que puede ser que el personaje llegue a ser eterno pero la persona no y teniendo en base a una gran leyenda como es Tiger más también alguien que ha tenido yo creo que muchas variantes muchas versiones pero se llama realmente era otro nivel otra persona que realmente yo creo que hasta sin máscara era ovacionado no solamente en México sino también en Capón y vaya encuentros que dio yo recuerdo uno con el villano tercero que que se hizo medio famoso en internet y también hay uno con Chris Benoit que o sea hay una empresa que nos quiere quitar lo he mencionado muchas veces nos quiere quitar esa imagen de Chris Benoit Pegasus Kid aquí en México pero es imposible cuando un luchador tiene tanta dedicación y tanto talento y amor por ese deporte ¿no? y que lo reflejaban cada una de sus luchas claro que sí te digo realmente pues muchos le dicen el santo japonés ¿no? de esos personajes como ya los estábamos comentando que sí van a ser eternos y pues que quedan en la memoria de muchos ¿no? y con los videos ahora en internet y viendo sus luchas a lo mejor no podemos verlos en persona pero que el simple hecho de que incite a a a otros a ser como él ya habla mucho y y eso es lo que lo que se queda ahorita estabas hablando un poco de la persona que hay debajo de la máscara ¿le podrías contar a la gente? ¿me podrías contar a mí qué son cuáles son los gustos de esa persona que está abajo de la máscara de Sher Khan ¿a qué se dedica? ¿se podría saber qué es lo que realiza día con día y también ¿qué otro sueño tiene aparte de la lucha libre? claro este yo estudié diseño gráfico me gusta mucho el arte me gusta mucho crear creo que soy una persona con mucha creatividad me encanta siempre estar haciendo algo siempre estar creando algo dibujando pintando este me gusta mucho la música tuve una banda en la adolescencia pubertad de rock de rock alternativo toco el bass porque si digo bajo me van a alburear exactamente y este me late mucho la música me late mucho este pasar el tiempo con mis amigos también soy stone me gusta mucho el riesgo me gusta mucho sentir la adrenalina pues eso es lo que lo que es la persona de abajo de de la máscara hablabas de el señor durango que realmente será un luchadorazo pero también que otros luchadores han ayudado a pulir quién es ahora Sherkan con qué otros profesores has entrenado pues mira justamente mi primer maestro fue el señor durango me enseñó muchas cosas mucha técnica recuerdo que llegaba su hijo él viajaba mucho a Japón y nos enseñaron muchas técnicas aparte no solo de luchas sino combinadas con algún arte marcial con gitsu con otras cosas después en la secundaria te digo que creo que era el destino en mi salón entramos a la secundaria faltó un maestro y el y un coordinador nos puso ay pues pónganse a dibujar ya sabes para que estén entretenidos y después nos preguntó qué dibujábamos y qué queríamos ser de grandes yo dije no pues voy a dibujar estaba dibujando un luchador y pues voy a decir luchador pero todos empezaron a decir no pues yo voy a ser ingeniero yo voy a ser doctor yo voy a ser no sé qué hasta lo estaba dudando voy a decir que quiero ser luchador todos quieren acá otra cosa muy muy este muy nice muy técnicos muy licenciados y justamente dos bancas antes que yo dijo el chavo no pues yo quiero ser luchador órale qué loco y qué dibujaste ah pues luchador dibujé un luchador japonés que se llama Liger y se me hizo más curioso porque pues yo pensé que era lo único que sabía de luchadores japoneses ya después este fui a su banca y le dije mira yo dibujé estaba dibujando Dr. Wagner Dr. Wagner Jr. y me dice ah es que mi papá es el villano quinto dije ay sí carnal pues si no me quedó digo no la verdad no y un día me empecé a llevar con él muy bien platicábamos de luchos todo el tiempo este una amistad así cuando eres niño es que vale en oro entonces un día me invitó a su casa y cuando voy llegando bueno ya estamos ahí estábamos comiendo y llega su papá y precisamente era el señor Ray Mendoza Jr. el villano quinto mi amigo compañero de clase de la secundaria es Rocambole Jr. y ahí empezamos una amistad empezamos a tener entrenamientos esporádicos con el señor nos llevaba a entrenar este muy duro no es por 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 menospreciar a nadie ni nada pero estoy orgulloso y puedo decirlo mucho orgullo que yo fui de los últimos que tuvo esa escuela dura dentro de la lucha libre ese ese señor no nos subía al rink después de un calentamiento de 40 minutos y subíamos al rink 10 minutos y ya se acabó la clase ese señor nos pulió por lo menos a mí me enseñó yo pensé que ya daba tres cuartos yo pensé que ya daba resorte pero no daba un resorte y caía no sé ahí patitas juntas o medias separadas y me empujaba es que así no es de caer si yo te empujo no te tienes que caer tienes que caer tienes que caer y pararte firme entonces todas esas cositas me pulió y le dije no creo que no hace nada todavía entonces después la amistad siguió después hizo su gimnasio por el metro insurgentes y había clases de lucha olímpica en partidas por el profesor Dunkel también este un gran maestro para mí un profesor muy duro muy completo también precisamente el gimnasio de los villanos y también él me pulió muchas cosas después estuve con con Diva Salvaje también un luchadorazo para mí de los mejores exóticos que hay en México el profesor Mimo ahora yo creo que uno de los mayores exponentes en lucha libre independiente en cuanto a llaveo y contra llaveo él me enseñó a pulir llaves me enseñó a darles figura me enseñó a lucirlas me enseñó a escaparme para mí un gran maestro al que le tengo mucho cariño también y no hace mucho también tuve la oportunidad de de entrenar con profesor Ricky Marvin también muy muy duro muy profesional y yo creo que aquí en México para mí el único que te puede enseñar el el wrestling porque es muy distinto el wrestling a la lucha libre o al o al progreso japonés cuéntanos un poco de las facetas que hemos visto en Shercan lo hemos visto como Ronnie lo hemos visto también con los Lion Brothers y últimamente pues puro rock ¿no? con los hermanos Calavera exacto pues cuando empiezas con un personaje vas experimentando le quieres dar una identidad y creo que es primordial darle una identidad al personaje este porque si no solo vas a ser un luchador del montón yo lo veo así ¿no? entonces tú debes expresarle algo a la gente de yo soy fan de la cultura japonesa incluso pues por la lucha de allá y todo eso alguna vez escuché una historia y creo que hay una película que se llama el 47 running que eran samuráis desterrados me encantó la historia de porque samurái que que deshonraba su honor se tenía que hacer harakiri se tenía que suicidar pero estos estos samuráis no estaban como que de acuerdo fueron desterrados y siguieron luchando por sus este por sus prioridades por sus ideales entonces eso me llamó mucho la atención y quise hacer esta esta faceta con con Memo Romero también tenían los mismos ideales y empezamos a hacer esa esa pareja éramos ahí medios orientales traíamos un equipo rojo y eso nos sentíamos como que esos samuráis que tenían honor pero también tenían sus ideales y al mismo tiempo pueden ser rebeldes tuvimos tuvimos una buena temporada estuvimos en zona 23 estuvimos en varias partes y eso es a lo que iba es a lo que iba creo que era algo que hacíamos hasta como entre broma entre nosotros no sé si recuerdas Sherk que era que sigue después de que sobrevieron a zona 23 porque fue una lucha bastante difícil para ustedes que se hizo hasta creo que simbólica una imagen entre tú y Memo Romero ¿no? donde acaba la lucha y Memo te ve y creo que se dice dice lo hicimos carnal estamos vivos y se abrazaron güey cuéntanos un poco cómo fue cómo fue vivir o hacer una modalidad en la cual no son expertos que ya tenía yo que recuerde ya tenías un paso en una lucha en la San Juan con un estilo libre en un handicap en contra de este a Vortex claro cuando luché contra Vortex estaba en Vampire Crew eh eh Vampiro Abelardo este nos estuvo enseñando artes marciales y también nos enseñó a usar las armas japonesas estuvimos ahí entrenando con él eh pues varios meses recuerdo precisamente para esta idea que tenía él que no recuerdo cómo le puso pero era mezclar la lucha libre con las armas japonesas entonces nos enseñó a usar las las estrellas ninja y nos puso un luchador extremo precisamente para usar esas armas entonces si le aventamos recuerdo que le aventamos dos estrellas ninjas en el Vortex en la espalda si son luchas muy duras son luchas a las que no estás acostumbrado hay muchos estilos y realmente me gusta experimentar porque quiero ser luchador completo ¿no? así como que ah pues Shercan vuela Shercan ya vea Shercan este hace lucha extrema y después tenía esa espinita de de hacer una lucha extrema pero más completa por así decirlo nos nos se puso en contacto con nosotros un 93 y este primero estuvo en un torneo no no pasamos como que como que a la final no lo ganamos estábamos Romero y yo pero a la gente le gustó como que nuestro desempeño no fue tan extremo fue como que súper libre y después nos dijo Abel ¿qué creen? pues van van otra vez la gente les gustó mucho ya van al desgociadero porque aún antes fue en el Coliseo Imperial entonces ay qué buena onda pues se van a poner con los chavos de ahí como que están las primeras una onda cuando saca el cartel contra el señor Obed y sus hijos Lunatic Extreme y Toto pues carnal que te puedo decir de ellos creo que toda la gente sabe que son los duros de la lucha extrema en este momento el señor Porro toda que en paz descanse toda una institución en la lucha extrema pues una rastriza una rastriza al principio llegamos nerviosos realmente lo que me dijo Memo Romero último de que lo logramos fue porque en el vestidor estábamos muy muy nerviosos no sabíamos qué íbamos a hacer no sabíamos no sabíamos realmente nada qué iba a pasar si íbamos a salir o no íbamos a salir entonces salimos pero salimos todos destazados creo que ¿qué se siente que esa afición que es tan tan dura o es una crítica bastante fuerte la que hacen ellos con los luchadores que pisan el deshuesadero y que los running se hayan ganado su respeto y que al final voy a decirlo como es a mí mucha gente de la fanática pensaba que iba a ser solamente un juego y que no se iban a a esforzar al cien por ciento y ver la gran lucha que dieron y más que nada el respeto que se ganaron de toda la zona veintitrés del deshuesadero ¿qué fue qué sensión hubo entre tanto tú como Memo Romero y qué hubo de plática ya al final? pues mira al principio durante la lucha fue de carnal hay que hay que echarle ganas hay que defendernos aunque no podamos aunque estemos porque realmente si tuvimos destellos fueron realmente pocos y este yo durante la lucha dije no, no más no están dando una lastriza yo quiero demostrar que también puedo ser extremo también puedo defenderme fueron pocos destellos y es la verdad pero los aproveché los aproveché al máximo y justamente cuando terminó la lucha nos ganaron escuché a la gente como empezó a gritar mi nombre y el de Memo Romero y sentí padre y nos aumentaron dinero premiaron la lucha esto realmente fue para mí fue mágico el que la gente empezó a gritar su nombre este y le dije a una a un copa de de una porra los de la carpita se llamaban este ¿qué onda carnal? ¿por qué nos echan porras y nos metieron a la lastriza? recuerdo que me dijo carnal es que aquí no premiamos quién madreabas a quién sino el aguante de todo lo que hacen y este nomás aguantaron un chingo soportaron bien cabrón o sea no soportaron a cualquier luchador ahí que agarraron en la esquina y este demostraron que que sí traen con fe y realmente eso fue para Memo Romero y para mí fue fue mágico ¿no? creo que pues incluso cuando nos hacen entrevistas siempre nos nos dicen ¿no? ¿qué onda con Sol 23? ¿cómo estuvo esa lucha? pues realmente así fue realmente así fue la disfrutamos mucho salimos muy felices pero creo que no es nuestro fuerte la lucha extrema a lo mejor es porádicamente puede haber alguna lucha extrema pero estamos exponentes de dentro de ella hay mucho respeto y creo que lo del César al César o del César yo recuerdo cuando hicimos el viaje como tú mencionabas al comienzo a Oaxaca que yo te decía eso fue lo que te quedó de zona 23 la cicatriz que traes por acá carnal y me dijiste no solamente es esa wey si me enseñas por acá atrás y había otra y otra y otra y realmente pues si se valora yo valoro mucho que un luchador sacrifique su cuerpo más en una especialidad o una modalidad que no maneja pero que no sea chico y ese fue el caso que vimos esa tarde tanto contigo como con Memo claro pues este pues nosotros felices nosotros aunque estábamos muriendo de miedo pero teníamos que demostrar este pues lo que traíamos ¿no? precisamente se nos fue se nos fue amiguísimo cercano espero que vuelva en un momento no se vayan a enojar banda ya saben que son cosas que pasan en programas en vivo y aquí está de regreso permítanme deje lo ingreso al caballero Chercan vamos a agregarlo aquí está ya pues ya ya estás de regreso carnal sí síguenos contando perdón cara no sé qué pedro no es lo que le comento a la raza que no que no se vayan a enojar que no no avienten las muñecas son cosas que pasan en un programa en vivo y pues estamos estamos en eso aquí sigo banda no se vayan y este ¿en qué estaba? bueno cuéntanos un poco más de lo que de ahora la faceta que hubo con los Lion Brothers ya sabemos que también fuiste Ex-Division como dice el buen Evil pero fue fue una buena etapa como Ex-Division porque creo que cuando precisamente fueron mis gateos ¿no? por así decirlo en este en este crecimiento como luchador fueron mis primeros amigos los los estimo muy muy cañón a cada uno de ellos pero creo que son todas son etapas todas son etapas y uno tiene que ir este pues escalando ¿no? escalando exacto y bueno precisamente después de los Ron y todo esto nos separamos un poco con Memo Romero precisamente por las distancias ¿no? dicen que amor de lejos es de pensarse y precisamente las distancias para entrenar juntos nos se nos hicieron muy muy complicadas yo yo llegué al Hércules ya entrené al Hércules pero vi que estaban Mr. Lloyd y Metal Leon tenían fama de que estaban locos porque cargaban pesas con mucho peso y estaban locos con un chino de energía y todo y yo los y me gustaba verlos como como empezaban a jalar y todo eso y este yo los vi y un día me las me les acerqué ¿no? con con así tímido les dije que si podía entrenar con ellos pesas porque me gustaba mucho como como entrenaban y aparte con toda la energía y aparte quería subir de peso ¿no? estaba más de lado y se me quedaron así como así como ¿qué onda con este bro? y ellos te lo pueden contar en algún momento ¿no? en algún momento los tendremos acá y a ver qué nos cuentan pero sigue sigue amigo lo dicen ellos no bicho güey acá todo flaco que quería tener con nosotros un morro ahí pues no nos va a quitar el tiempo nosotros ya traemos un ritmo y me pusieron a cargar exactamente lo mismo que ellos yo 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 quería entrenar realmente con ellos y empecé a cargar me costó mucho trabajo pero les demostré que pues que quería estar ahí ¿no? que realmente quería hacer las cosas bien ellos se dieron cuenta y empecé ya empezamos a entrenar muy muy seguido hasta que un día se dio la oportunidad y decidieron ellos de hacer el Lions Club porque algún momento dijeron ellos es que Lions Brothers solamente van a van a ser dos y pues estaría padre hacer algo como como agrupación ya que estás como que más acoplado y tenemos como que este este ritmo de entrenamiento me sentí muy bien ellos me los empecé a ver como mis hermanos mayores porque toda la experiencia que teniendo la lucha independiente lucha lucha elite en XMW en todas esas que yo veía los videos para coger movimientos ¿por qué no decirlo? ¿no? claro recuerdo una función que vi en YouTube que era triple A contra XMW sí, exacto de esa me explotó me explotó la cabeza y dije hay alguien que realmente está hay alguien que ya está combinando la lucha japonesa con la lucha libre y todo esto que yo también quise hacer entonces a ellos me gustaba copiarles movimientos sacar cosas ideas yo me quería cerrar a estar ahí con ellos me enseñaron muchas cosas también del negocio de no sé de a lo mejor cómo cobrar a lo mejor a dónde ir a lo mejor qué colores usar todo esto entonces empezamos a hacer el Lions Club hicimos una página hicimos playeras hicimos todo esto y me presentaron como integrante de de ellos pero desafortunadamente nunca nunca tuvimos una lucha como tercia en esa época era cuando estabas más activo como con la Indy Nation la segunda versión ¿no? sí exacto estaba se creó la Indy Nation segunda versión y Metalion se rompió el brazo sí este tuvo una lusión fuerte y estuvo fuera de la lucha un buen tiempo después pues yo seguí como como Indy Nation como acabas de comentarlo y cuando regresó Mr. Leo tuvo un se lastimó la rodilla y le impidió luchar un tiempo fue mala suerte yo digo pero sí tuve luchas en pareja Metalion y yo o Mr. Leo y yo nos acoplamos chido y la verdad nos sentíamos nos sentíamos bien algún día se dará este para que apuntan los promotores esa lucha de entender si estaría estaría padre solo para quitarnos las ganas ¿no? después este creo que cada quien tenía que tomar su camino no para toda la vida ellos iban a ser Lion Brothers ellos llegaron a una madurez que a lo mejor todavía yo me falta y creo que me lo va a dar la experiencia Metalion se convirtió en el León Dorado porque quería expresar eso a la gente ¿no? que él ya era un luchador maduro que quería quería presentar quería demostrar a la gente que tenía madurez y que tenía madera para enfrentarse a cualquier tipo de luchador que quería ser luchador serio y Mr. Leo pues también tenía otro estilo más energético más prendido más más fit por así decirlo y también pues agarró su camino y pues a lo que yo quiero llegar como ellos llegar a ese tipo de madurez entonces buscando qué identidad quería darle a Sher Khan busqué en exteriores quise ser samurai quise ser lo que sea pero nunca pues nunca le preguntó Sher Khan a la persona que estaba bajo la máscara como que bueno carnalito ¿qué onda? ¿tienes alguna idea de qué queremos ser? y todo el tiempo estuvo en mí la respuesta te digo que me gusta mucho la música que estuve en una banda de rock soy súper fan del glam del glam metal el glam rock pues ahí estaba aparte de mi fanatismo también por heavy metal por el vampiro canadiense por Jerry Estrada que creo que fue uno de los mayores exponentes en introducir en combinar la música con un personaje con la lucha libre el cómo se vestían el ser más extrovertidos el a lo mejor usar colores más brillantes y eso era lo que lo que a mí me gustaba entonces quise darle este giro a Sher Khan de comentarlo con la música que que la persona que está debajo de la máscara le gusta y que la vive y pues no se me dificultó para nada después me encontré a los hermanos Calavera que también son unos rockeros bueno unos punk y el otro es rockero de corazón y pues me hallé ahí totalmente este me acoplé a ellos y pues nada nos lo pasamos banqueteando escuchando rock ahorita que estamos hablando ya de los hermanos Calavera vemos que en poco tiempo ya va a haber un compromiso muy fuerte con lo que es el concepto nuevo de lucha madre y su evento de cubo madre una lucha bastante difícil la que vas a tener enfrente con alguien que creo que ya hay una historia y como lo mencionas también parte de tu formación es mimo claro esta función la pasada fue cubo madre fue la de la que se se transite por IWTV tierra ¿no? tierra cero brutal este ya habíamos dado vueltas a este a este asunto yo extiendo el campeonato eligeo de lucha de Tláhuac al cual recuerdas que que siempre lo he querido tener y ya está aquí este el torneo de fuego nuevo de lucha madre me tocó en las primeras alimentarias contra el profesor mimo sin ningún record sin ningún tipo de rivalidad no pedimos una buena lucha nos quedamos con ganas de más tanto él como yo y él me pidió la oportunidad de enfrentar por el campeonato yo por el momento no quise dársela porque era teníamos que darle seguimiento al torneo ¿no? él tenía que seguir avanzando y pues yo yo quedé en el camino pero fue un buen torneo después nos enfrentamos en cubo madre yo acepto el campeonato pero camuflaje metió a unos soldados que es Thunder Thunderstorm también viejo conocido también dimos una buena lucha a mi parecer en tres esquinas y logré logré retinar el campeonato y mimo volvió a exigir una lucha pero mano a mano porque él era lo que él buscaba creo que esa rivalidad es fuerte porque los dos conocemos nuestras debilidades nuestros potenciales de qué pico cogeamos cada quien y eso es lo que le da el toque a esta rivalidad se viene esta rivalidad por el campeonato sé que es muy difícil el profesor mismo aparte de ser un buen cerrajero de este deporte es muy duro sus golpes son muy muy fuertes muy muy fuertes es un luchador para mí es un luchador completo pues me he estado preparando al cien para para que ese campeonato se quede en mi estructura regularmente a todos los que invito a este lugar les pregunto lo siguiente Sher sabemos que la lucha libre nos da mucho pero también nos quita bastante cosas ya que es un deporte algo celoso qué es lo que le ha dado la lucha libre a Sher Khan y qué es lo que le ha quitado la lucha libre a la persona que le da vida a Sher Khan pues mira Sher Khan le ha dado el mejor regalo a a un niño que es cumplir un sueño Sher Khan me ha regalado muchas satisfacciones muchos muchísimos amigos muchísima gente que que apoya que me apoya escuchar el grito de la gente eso es lo que no sé como cuando te enamoras por primera vez es ese sentimiento pero también me no me ha quitado Sher Khan la lucha libre no me ha quitado nada porque realmente siempre ha sido una meta mi meta pero si ha sido difícil como el el a veces tener que aguantar hambre sabemos que la lucha no es tan bien pagada y tan bien apoyada en este país el cuidar tu alimentación también es difícil el pagar gimnasios el todo esto es difícil al mejor el el no ser parte de alguna dinastía de algún familiar es muy es muy muy difícil entrar y ganarte un lugarcito dentro de este deporte realmente es entrar al matadero este con tu única arma que es el valor y tus conocimientos te da enemigos te da te da amigos pero pero si tienes una meta fija si tienes una meta fija la lucha libre te va todo lo que tú quieras también la siguiente pregunta es algo que le pregunto casi a todos los que vienen a este sitio y es que antes de que existiera un programa medio famoso yo lo hacía para una revista y era si tú pudieras hacer una lucha en sueño ya sea mano a mano de parejas de tercias o hasta relevos atómicos con luchadores de toda la época y de todo el mundo ¿cuál sería tu lucha en sueño? ah pues lógicamente que participes tú claro hay muchísimas luchas de en sueño pero creo que la que más me gustaría sería este Tiger Mask que Saturno se llama Black Tiger Eddie Guerrero y yo para enfrentarnos a Chris Benoit Negro Casas y Chris Jericho wow no es buena güey es muy buena muy buena por los estilos y por todo lo que la historia que han hecho esos personajes para mí es como que realmente un sueño una lucha de sueño no si está yo creo que es la mejor que me han dicho hasta ahorita amigo la mejor no si está muy chingona güey si me me gusta me gusta ¿cuál ha sido el peor fracaso que has tenido hasta el momento y cuál ha sido el mayor triunfo que has tenido en tu carrera hasta el momento también el mayor fracaso bueno para mí es un un fracaso y a lo mejor a veces no es tanto la culpa del luchador a lo mejor hay muchas este circunstancias pero que a un luchador le griten otra lucha cuando está luchando es algo que que duele bastante me ha tocado me ha tocado esa situación es difícil y te vas te vas a tu casa todo deprimido pensando en qué es lo que estuvo mal qué es lo que tienes que mejorar incluso bueno si si sirvo para este deporte te cuestiona muy muy cañón al final de cuentas el público es el que te te pone en el lugar en el que que mereces ¿no? este ese y y a lo mejor por lo menos este año y el pasado el perder gente muy importante para para mí creo que es lo que más me ha dolido creo que a todos les ha pasado o les pasó y este pues sí sí es muy difícil son golpes de la vida muy 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 bajos pero que uno tiene que aceptar y superar y la mayor satisfacción que me ha dado es te digo como desde hace un rato el cumplir el sueño de un niño el ver como poco a poco vas haciendo que la gente reconozca tu trabajo este es 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 mágico el ver a una persona con con una playera tuya o alguna máscara que te haya comprado ahí entre la gente eso es esa es la magia la magia de la lucha libre ¿qué es lo que sigue para la carrera de de Shercan? pues lo que sigue es seguir rocarroleando seguir en la selva exacto en la jungla seguir rocaroleando en la jungla seguir demostrando que Shercan es un luchador en todoterreno que se puede enfrentar en cualquier tipo de lucha seguir aprendiendo seguir aprendiendo de mis rivales y de mis profesores de mis compañeros y llegar en algún momento a a consolidarme y y ser una carta fuerte dentro del país pues Sher no sé si quieras invitar a toda la gente que vaya a ver esta repetición a que los acompañe este esta próxima función en en lucha madre vean este video por favor no se lo pueden perder fue una gran gran entrevista con con mi carnal el tv teníamos mucho tiempo de no vernos creo que él sabe mucho de la historia de Shercan y todo lo que lo que tiene que ir ahí escalando fue muy muy interesante esta entrevista fue muy padre y este en lo personal cada uno muchas gracias por el espacio y no se pueden perder tierra cero brutal de lucha madre este este colectivo de luchadores que estamos tratando de darle el giro a lo que ya está a que la gente ya no vea lo mismo de siempre que vea historias que vea personajes que vea un verdadero show con buena lucha este 8 de agosto en la arena azteca buracán y pues nada ahí los quiero ver va a ser una gran lucha en contra del profesor Mimo aparte no sé si has visto el cartel Carral está súper cabrón el cartel teniendo la prueba de los maestros de Black Terry y quién era el otro quién era el otro quién era el otro Ricky Marvin en contra de Tromba y y León Dorado y León Dorado realmente vean el cartel es más se los vamos a poner aquí en los comentarios abajito para el que no lo haya visto que lo vea realmente Lucha Madre está haciendo las cosas bien cabrón y bien bonito y es lo que te iba a preguntar también qué se siente que ya en otros lugares te vean gracias a a Lucha Madre por el convenio que tiene Lucha Madre y que pueda salir hasta fuera de de México y que te puedan ver en otros lados claro pues siento mucha emoción hay muchas páginas ahí de repente en Instagram que de todo el mundo que ponen cortitos de movimientos y de repente que me etiquetaran ahí pues ay güey estamos haciendo las cosas bien una sorpresa es una alegría es un sentimiento como que muy muy particular y pues solo te inspira a seguir haciendo más movimientos locos más cosas este inteligentes ir descubriendo otras cosas innovando entonces eso es lo que está lo que está muy padre por lo menos a mis compañeros y a mí los tienen muy contentos y con muchas ganas de seguir demostrando este todo lo que lo que pasa aquí adentro claro era un poco de lo que platicábamos antes de entrar en vivo que era lo que le faltaba a la lucha libre de ahora tener un poco de historias ya que solamente en ocasiones es luchar verte luchar y a lo mejor no entender el concepto o el trasfondo de la lucha libre que era lo que hacíamos antes en la lucha libre el Consejo Mundial AAA lo manejó mucho tiempo y tenían coherencia o sea tú lo podías ver hasta estúpido como cuando le robaron a Pepe Pepe a Super Porky ahorita que ya está ya en la arena celestial con brazo de plata pues hasta eso te emocionaba ¿no? y ah ¿qué va a pasar con Pepe Pepe y la bronca que tenía con el Bocasas Pierrot ¿no? entonces tenían un porqué enfrentarse y ahora hemos perdido un poco eso y ese es el fuerte que nos está mostrando lucha madre en estos momentos exacto creo que precisamente como te he contado hace rato la gente puede hacer funciones no es nada contra nadie nada y ya la gente va a salir emocionada puede ser una buena lucha pero el otro día o la siguiente semana te van a preguntar bueno ¿qué tal luchó? se ha chido luchó fulano en contra de ay ya no me acuerdo ¿sabes? porque no hay una historia porque a la gente tienes que que meter un chip una historia al final de cuentas somos unos personajes tú tienes que darle en la etapa desde el toreo ¿sabes? cuando todas las rivalidades que se daban ahí la de los villanos contra los brazos ¿cuánto tiempo no estuvieron dando una una historia de la rivalidad dando un seguimiento y eso fue lo que lo que hizo que esa rivalidad fuera tan buena y siguieran los recuerdos de mucha gente incluso de mi generación o de más pequeños que que ni siquiera la vivieron ¿sabes? entonces precisamente eso es lo que es haciendo lucha madre que se queden en en los recuerdos de la gente claro antes de acabar esta charla esta plática siempre a todos mis invitados los invito a jugar un juego no sé si me permitas jugar contigo esta noche claro que sí carnal vamos a echarlo es es idealizar ideas yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente ya sea una palabra una oración una historia una anécdota lo que se has permitido en esta ocasión amigo va que va me late lucha libre amor rit de lucha libre energía arena de lucha libre reconocimiento del público es a lo que iba también afición de lucha libre este apoyo los running sangre la ex division hermandad lion clubs madurez y aw experiencias el mimo maestro los hermanos calavera rock and roll rock and roll pasión lucha madre una familia la diferencia campeonato ligero de lucha libre clahuac dedicación respeto cariño cercan locura y disciplina carnal muchas gracias por esta plática casi un poquito más de una hora y parece que a veces iniciamos amigo pero como todo todo tiene un inicio y un fin te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y que hayas sido parte de esta locura llamado más allá del encordado pues ahorita por la sanidad y también que yo estoy en otro estado amigo pues la tecnología nos hace el paro y podemos vernos y platicar un rato muchas gracias a ti carnal por el espacio más allá del encordado una buena experiencia muchas gracias a toda la gente que vio este video sigan los videos y la que ve los videos y las entrevistas de mi carnal es una persona que ya tiene bastante tiempo dentro de este ambiente y pues nada sigan rocanroleando sigansela pasando chido sean felices todo el tiempo que que nadie les quite sus sueños ni su alcohol exactamente pues ya lo saben ustedes gente cuídenseme bastante un montón queremos vernos en las arenas que me mienten la madre porque es algo que me gusta que haga la afición de este hermoso deporte y los que me conocen lo saben es como mi vitamina y Serkan lo vuelvo a repetir muchas gracias por este tiempo adiós también rey eclipse dice saludos a mi carnal Serkan mil respetos por a ti carnal muchas gracias muchas gracias a todos por sus saludos y por sus comentarios tan chidos y pues nada carnal gracias por el espacio este espacio es tuyo y de todos aquellos que sean parte para la siguiente semana en día jueves en día miércoles creo que viene Novasonic el día jueves traigo a un colega porque también está chido yo creo platicar con alguien que se dedique también a a la comunicación y traigo al ojo felino de la lucha libre este el buen jaguar entonces no se pierdan esa charla de un medio otro medio para platicar y pues ustedes ya saben que aquí golpes llaves castigos contrayaves charlas y pláticas solamente se ven y se viven mejor desde la encordada muchas gracias gracias a ustedes carnal rock and roll gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.